¡Hola! Bienvenidos a esta entrevista del día por el triple www.diaroldia.cl. En esta oportunidad estamos con la candidata a alcalde por Coquimbo, independiente Moira Navea. Aquí le damos la bienvenida a Moira a poder estar acá en estos estudios de diaroldia.cl. Buenas tardes. Buenas tardes, Alias Arroyo. ¿Cómo ha sido esta campaña 2012? ¿Ha sido compleja para usted? ¿Atareada? ¿En qué etapa se encuentra hoy su campaña? Mira, te contaré que en la etapa que estoy ahora en la campaña, estoy en una etapa de repaso, porque la campaña la vengo haciendo más de un año, vengo trabajando en todos los sectores de la comuna de Coquimbo. Por lo tanto, lo que estoy haciendo ahora es como hacer un recuento, un repaso de los sectores que ya estuve y sabiendo si se solucionaron algunos problemas o si se concretaron algunas soluciones que quedaron pendientes. Ahora, ¿se podría decir que esta es una campaña Moira Navea 2.0, distinta a la que usted enfrentó en el 2008? Totalmente diferente. ¿En qué aspecto diferente? Muy diferente, porque la primera campaña que yo enfrenté fue como la esposa de Pedro Velázquez, una persona que todavía estaba recién con el juicio, que había sido condenado, y obviamente que había todo un estigma detrás de uno, por lo tanto, yo te puedo decir que es muy diferente, porque hoy en día en esta campaña, el solo hecho de haber sido consejera regional y trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social me sirvió mucho. Primero, como consejera, porque conocí cómo se trabaja, cómo trabajan los municipios, cómo se funciona el aparataje municipal para conseguir recursos para las comunas, y eso me enriqueció y conocía en general toda mi región. ¿Cuándo en aquella oportunidad le decían que quien realmente iba a gobernar el municipio, usted era alcaldesa, iba a ser en aquel tiempo Pedro Velázquez? Es que eso, mira, fue una... mucha gente lo habló y de repente me daba pena, porque yo decía que es lamentable cuando no conocen a las personas, porque Pedro tiene su genio, tiene su carácter, su forma de ser, de actuar, y yo soy muy diferente a él. Si no, nos llevaríamos 25 años casados, porque somos dos pueblos opuestos. Pero yo creo que ahora, hoy en día, la gente me ha conocido, yo tengo mi forma de ser, soy muy... te podría decir que soy media cuadrada para mis cosas, me gusta decir las cosas de frente, me gusta, como se dice a lo mejor en términos más prácticos, rayar la cancha de un principio. Pero se dice que su campaña es millonaria, la gente todavía se pregunta, o sus críticos todavía dicen, ¿de dónde usted saca los recursos para poder montar una campaña de estas características? Mira, críticos voy a tener siempre, lo que pasa es que nosotros dimos el primer golpe con la cantidad de palomas que pusimos en la carretera. Lo que quedó fue la gráfica, los colores, la carita feliz, y eso es lo que impresionó y desesperó a todos los demás candidatos. Pero si tú te das cuenta ahora, hoy día, mi gráfica ya no hay casi nada. Usted dice que no hay recursos para poder financiar. Porque no tengo recursos, pero si te fijas, a diferencia de los otros candidatos, tienen estas torres inmensas que pusieron ahora en varios sectores, en varios puntos, hay muchas palomas de los demás candidatos. Y mira está lo que quedó. Es más, me la destruyeron y la dejamos ahí para que la gente vea que ya no hay más recursos para palomas. Usted llevó a los tribunales quienes supuestamente podrían haber sido los responsables de la destrucción de su publicidad. Sí, tengo... ¿Usted sabe quiénes realmente son? Mira, eso se va a dar a conocer en su tiempo. Yo los tengo en tribunales y es una pena porque... ¿Son de la campaña de Zulantay o de Galleguilla? De varios comandos. ¿Y es gente de acá? ¿O se dice que es gente de Banda de Santiago? No, de acá. De Santiago. No, de acá. Yo lo que tengo en los tribunales son de acá. ¿Y en el fondo qué es lo que dice frente a lo contrario? Que su grupo sí ha destruido también el fondo de propaganda de Zulantay y de Galleguilla. Mira, lo que pasa es que acá esta campaña ha sido bien extraña. Yo creo que ha sido bien más intencionada, lamentablemente, porque mi grupo de campaña es muy poco. Son muy pocos los que trabajan, te puedo decir que son cuatro hombres los que andan colocando las palomas o que colocan las palomas en los lienzos. Y nosotros somos tan pocos que no tenemos ni tiempo siquiera para estar destruyendo la publicidad de los demás. ¿O sea, es mentira que usted estaría siendo respaldada abiertamente desde la moneda por gente alta de Renovación Nacional apoyando su postulación? Mira, lo que pasa... ¿En qué término? ¿Económico acá no hay nada? No hay apoyo económico. Acá solamente con lo que, bueno, puede juntar de mi sueldo, de la dieta de Pedro, recursos de particulares, pero no de gobierno. Pero se dice que a raíz de lo clave que ha sido su esposo diputado en sacar adelante proyectos importantes para el gobierno de Sebastián Piñera, le han dicho de bajar un poco la atención en Coquimbo. Sin embargo, parece que o no escucharon esa orden o simplemente no es efectivo lo que se plantea en algún sentido. Mira, yo lo único que te puedo decir es que una de las cosas que me motiva, yo soy 100% independiente. Aquí no estoy respaldada por ningún partido político. Es más, hubieron tres partidos políticos que me ofrecieron llevarme como candidata y no lo quise. ¿Fue la UORN? ¿Cuál fue? Es que después te voy a contar, dejémoslo ahí. Pero me ofrecieron ir como candidata, le dije que no, que quería ser independiente. Y creo que este gobierno, y puedo decirlo claramente, ha sido uno de los únicos gobiernos que nos ha reconocido nuestra labor, tanto a Pedro como a mí. Por último, ellos han hecho gestos, gestos de humanidad. ¿Usted dice que no le ha reconocido el gobierno de Sebastián Piñera lo que usted ha hecho? Nos han reconocido. ¿Le han reconocido? Sí, nos han reconocido. Disculpa, nos han reconocido. O sea, nos valoran a nosotros tanto a Pedro como a mí. Y eso que nos valoren en un tema humanitario, no económico. Yo estoy hablando de un tema humanitario. Que nos consideren que nunca lo hizo otro gobierno, yo soy agradecida. ¿Pero usted está consciente que lo hace por el apoyo parlamentario en el momento de poder votar leyes claves? Es que independientemente, porque Pedro es independiente y gobierno que esté, Pedro va a seguir siendo independiente y va a seguir apoyando al gobierno que esté. Igual yo, yo soy independiente y con quien las autoridades que estén, tanto de gobierno como parlamentaria, como de acá de regionales, obviamente que tengo que trabajar con el gobierno que esté. Ahora, en el fondo, ¿cómo usted reacciona cuando se plantea que usted no tiene discurso? Y de hecho, se escuchó mucho en el debate que hubo en la UCN, donde lamentaron que usted no haya ido a poder responder consultas de los estudiantes de Derecho y de otras carreras. Mira, lamentablemente yo mandé a ese día hacer una excusa, porque estuve tres días en cama, estuve en reposo. Mi intención era asistir al... porque yo no le tengo miedo a los debates, todo lo contrario. Yo creo que una de las cosas que me diferencia a mí de los otros candidatos, primero de que yo tengo un trabajo en terreno hace tiempo, tengo un plan de trabajo que incluso lo tengo acá, lo tengo plasmado, una idea de fuerza que hice por cada eje que empecé a trabajar, y eso es lo que he estado entregando hoy en día en el puerta a puerta. Por lo tanto, que me digan que no tengo discurso, todo lo contrario, yo creo que yo me manejo más en los temas que ellos, porque por el solo hecho de ser asistente social y trabajar el día a día, en contacto con la gente y en terreno, me ha favorecido mucho para poder plasmar un plan de trabajo. A diferencia de los otros candidatos que fueron nominados después de julio, cierto agosto, septiembre, que es el poco tiempo que tú no alcanzas a hacer un plan de trabajo. ¿Usted cree que en el fondo quiere decir que no le tiene miedo enfrentarse a ninguno a los candidatos que están en ese día? No, no, al contrario, todo lo contrario, hoy en día me preguntan de cualquier tema, yo por lo menos tengo la facilidad o la capacidad de poder responderlo, porque lo que a ti te deja es el terreno, el puerta a puerta, el conversar, estar en las instituciones, en apoyarlas con proyectos, porque a través del gobierno regional, gracias a ti siendo consejera regional, pude apoyar a muchas instituciones, pude orientar, pude ayudar, entonces me dio mucha facultad para poder estar yo en terreno, por lo tanto, mis ideas están plasmaditas. En este caso se dice que usted tampoco asistió, porque le iban a hacer consultas abiertamente respecto al pasado de esos pozos que actualmente diputaban. No, no, para nada, mira, yo siempre digo cuando me quieren preguntar algo a Pedro, pregúnteme, pero en este momento la candidata soy yo, en ese caso pregúntele a él cuando vaya de candidato él, pero no tengo ningún problema. En este caso una de las consultas que igual se le hicieron, aunque usted no estaba poco presente, era abiertamente, ¿qué es lo que va a hacer usted si llega a ser alcaldesa de Coquimbo, frente a la deuda que tiene Pedro Velázquez que es su esposo? Bueno, el tema de la deuda, eso hay que hacerla cumplir. ¿Usted la va a cobrar? Tengo que hacerla cobrar, porque si no caería en una negligencia como autoridad, en notable abandono de deberes, por lo tanto, lo que tiene que hacer Pedro, una deuda es injusta, pero la tiene que pagar igual. ¿Y usted cree que la va a pagar? Es que la va a tener que pagar, y la estaba pagando, la estaba pagando, al Consejo de Defensa del Estado. ¿Y cuánto ha pagado los 165 millones hasta ahora? Lo que ha podido sacar nomás, porque al final tú sabes que vivimos del sueldo de él, del sueldo mío y así, o que está ahí el todo, no tenemos más. ¿Pero no era mejor que poder haber saldado ese tema de la deuda antes que usted pudiera aceptar ser candidata a alcaldesa? Pero es que imagínate que le están cobrando 300 millones más o menos, que hasta la última vez que supe, jamás. ¿Quién va a tener 300 millones va a pagar inmediatamente? O sea, es un tema que es un poco absurdo. ¿Pero no cree que le ha jugado en contra en estos años, concretamente? Independiente de que le haya diputado, porque ahí, al parecer, hay un antes y un después respecto al tema de su esposo en ese sentido. Porque muchos pensaron que difícilmente, a raíz del tema judicial que tenía, iba a ser diputado. Si no fue candidato a aconsejar, menos iba a ser diputado. Y fue diputado. ¿Y fue diputado? Que ahora es distinto el escenario de él a lo que vivía en... Pero mira, tú lo has dicho, pues acá la gente, sí, hay gente que es detractora, que... Mira, yo soy muy creyente en Dios, entre unas cosas que te puedo decir. Yo sé que algún día se va a saber la verdad de todo esto, al final, tanto que no han apuntado con el D, o que no han hecho, pero pedazo como familia. Yo sé que algún día se van a tener que tragar sus palabras. Todo aquello, porque yo... Si no, no estaría dando la cara, no andaría en campaña. Yo, si hubiéramos robado algo, no estaría acá, no estaría... Me hubiera ido de anjo hasta del país. Pero mira, mira las cosas de la vida, pues. Pedro no podía ser candidato a aconsejar, no podía ser candidato a alcalde, pero fue diputado solito. O sea, el único que rompió el sistema binominal. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que todavía cree en nosotros. Independientemente de la deuda, o del pasado que haya ocurrido con el juicio, pero todavía hay gente que cree en nosotros. ¿Pero le duele cuando usted ve Twitter, cuando ve los comentarios en las páginas web, donde a usted, obviamente a las familias, casi de fondo es desinvergüenza, concretamente? ¿Es fuerte para usted como familia? Mira, me duele más por mis hijos. Porque yo creo que cualquiera, si tú tienes hijos y te atacan a ti... Bueno, uno como adulto ya puede soportar todas las groserías que te puedan decir. Pero cuando hay... ¿Ellos leen esos comentarios? Yo sí, ellos lo leen, los dos. Me da pena por ellos, porque igual les da rabia, les da impotencia. Pero yo siempre les digo, miren, ni algún día se va a saber la verdad. Y ustedes tienen que estar tranquilos, porque si su papá y su mamá hubieran robado, no estaríamos acá. Se dice que el futuro del mismo diputado Velázquez depende también de su triunfo. ¿Eso es cierto? Mira, lo que haga Pedro de aquí en adelante, sea diputado, sea candidato a senador, lo que él quiera, lo voy a apoyar igual. Porque él es independiente, yo soy independiente, lo voy a apoyar. Él dijo que el 99,9% de probabilidad es que fuera senador. Cual sea su decisión, ahí estaré como jefe de campaña para apoyarlo. Como diputado, como senador, como lo que él quiera. Ahora, ¿cómo usted enfrenta la encuesta? Hay gente que dice que es una fotografía del momento, que a veces como que no refleja lo que realmente va a poder sufragar la gente en la urna. Pero esta encuesta que se han entregado, usted está tercera. ¿Cómo usted enfrenta esos resultados? Mira, te digo que la encuesta, para mí en este momento, son muy subjetivas. Primero porque yo leía en la prensa que habían sido, por ejemplo, llamados telefónicos a 300 personas. No es lo mismo hoy en día la gente que tiene teléfono fijo, la gente del comercio, la gente a lo mejor un poquito más, de mejor recurso. Pero en general, si tú te das cuenta, la gente hoy en día no usa celulares. Por lo tanto, a mí una muestra de 300 personas no representa, no es representativa. Y lo otro que, insisto, a lo mejor antes se podía hacer encuesta porque era obligación ir a votar. Ahora la gente no se sabe lo que vaya a pasar en estas elecciones. Nadie puede ser ganador hasta cuando se cuente el último voto. ¿Se criticó que usted después era formado funcionaria del gobierno? ¿Es que lo que pasa, mirá, es que hay unas cosas que te puedo decir, que ahí se ven los gestos. Yo trabajé todos los años, es decir, como 20 años con la concertación. Fui de las que salí a votar a pedir a votar por el no. Pero nunca nadie me ofreció trabajo. Nadie, te lo juro, con la vida de un tipo, nadie, del verbo nadie, teniendo parlamentarios que yo hice puerta a puerta, senadores que yo hice puerta a puerta, nadie me ofreció un trabajo. ¿Pero usted pidió un trabajo? Lo pedí y hasta el día de hoy me dijeron te vamos a llamar. Todavía espero la llamada. Pero en cambio a este gobierno solamente hice una petición, petición que me podían dar la oportunidad de trabajar. ¿Sabes tú? Me levantaron el teléfono y me contrataron inmediatamente. Pero se dijo que... Y eso se agradece. ¿Pero se dijo que el señor no fue su esposo diputado para pedir en la moneda que usted la contrataron? No, te lo doy firmado, jurado que no, porque ni siquiera él sabía que yo estaba buscando trabajo. Ni siquiera se lo comenté a él. ¿No siente que ahí se dejó pie para que le indicaran al ser consejera, al trabajar en el gobierno, dar esa figura que sí está con el gobierno de la República? Mira, yo es que, insisto, yo soy agradecida. Si me dieron la oportunidad de trabajar, tengo que hacer las cosas bien. Y si estoy trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, porque ahora estoy con permiso sin goce de sueldo, me ha servido también para conocer los programas. Y como asistente social me ha fortalecido trabajar en la ficha de protección social, en todos los programas que el Ministerio de Desarrollo Social entrega hacia las comunas. Por lo tanto, eso me sirvió. Y como insisto, yo soy una persona agradecida y estoy muy agradecida de este gobierno, independientemente que haya sido de derecha, pero me dieron la oportunidad de desarrollarme como mujer, como profesional. Y es lo que nos hicieron a lo mejor en los gobiernos pasados. Ahora se dice que el eje de esta elección se marcó cuando falleció Jorge Pereira. Se decía que a esa altura es como candidato el resto de los postulantes tenía muy pocas posibilidades de poder salir. ¿Usted tenía el mismo análisis que con Pereira en campaña la cosa se había muy complicada para el resto de los candidatos? Mira, yo creo que don Oscar yo igual independientemente porque uno no le deseaba mal a nadie, nunca nosotros le deseábamos nada mal a él, todo lo contrario, pero el escenario a lo mejor hubiese dado el mismo que estamos dando ahora porque la alianza hubiera llevado igual a su candidato, a lo mejor don José Zulantayo quizás quien más hubiese sido, pero el gobierno como gobierno iba a llevar igual a su candidato. Se decía que el candidato que iban a colocar era más débil que el que está actualmente y leían a potenciar a usted. En su momento se analizaba eso. Ah, no, no tenía ni idea que me querían potenciar a mí, pero qué bienvenido sea. Pero a esta altura ya da lo mismo porque ya estamos en carrera. Después cambiaron con un candidato que tiene las mismas características que se dice de Oscar Pereira igual a su candidato. Ya, pero bueno, yo creo que pastelero tus pasteles, cada cual sabe lo que hace. Yo te digo, a diferencia de ellos, yo por lo menos soy conocida, bien o mal, con detractores, con gente que no quiere, pero soy conocida y soy una persona, una mujer que se la ha juzgado y una mujer de terreno. ¿Cómo siente el mejor de este elemento que se le hace a su cuñado Ramón Velázquez que la apoyó abiertamente un poco desafiando a la concentración o al pepe? Bueno, es un tema que hay que preguntarle a Ramón porque tú sabes que nosotros con Ramón estuvimos distanciados mucho tiempo. ¿Y él volvió? Y al final como todo orden de cosas, como todo orden de cosas, todo se tiene que nuevamente unir y él se sumó nuevamente a nosotros y se lo agradezco porque él lo ha hecho públicamente su apoyo, está trabajando también en mi campaña. Ahora, el problema que él tenga con el PPD es un problema interno de ellos y que él sabrá cómo lo va a resolver pero bienvenido a la ayuda de él también hacia mi persona. ¿Cómo sintió cuando en su momento se habló que el deterioro que pudo haber tenido Oscar Pereira se debió fundamentalmente a esta cuarta campaña que habrían hecho ustedes? A todas las críticas que le hacían por la gestión y también por el tema de la enfermedad. Oye, lo que pasa es que aquí la gente es muy malintencionada. Nosotros tratamos lo menos posible de hablar mal de don Oscar Pereira porque si fuera por hablar es uno que te hubiera hablado muchas cosas pero la verdad que uno es humano, uno es ser humano y resulta que después todo el daño que tú haces se devuelve y lamentablemente acá nos trataron de culpar de cosas que nosotros no tuvimos nada que ver. Yo soy una de las personas que digo, bueno, lamentablemente acá uno no le desea mal a nadie. qué pena lo que le pasó qué pena pero acá nos trataron de culpar de decir muchas cosas al final nosotros preferimos mejor quedarnos callados y no responder. ¿Y usted se reconcilió o su familia se reconcilió con él o al revés hablaron por última vez? Mira, nosotros con Pedro aunque tú no lo creas nosotros fuimos nunca, bueno, desde que él nos cerró las puertas porque él nos cerró derechamente las puertas nosotros nos persiguió pero siempre le dejamos la mano a Dios nomás que él se quisiera. ¿Y los funcionarios que tenía al lado? Lo que pasa es que él tuvo muy mal asesorado una pena muy mal asesorado pero ya las cosas ya el pasado es pasado es verdad y lo siento harto y nosotros estuvimos en la misa de él con Pedro pero fue por un tema de humanitario o sea, que no era un tema de ir a lucirse políticamente, no. ¿O sea el provecho como se significó en un momento? Nosotros tratamos de estar muy bajo perfil muy atrás de que casi nadie nos viera pero sí era un tema porque en verdad que no afectaba. ¿Usted pensó que leían a Vigiana en algún momento? ¿A nosotros? ¿Sí? No, yo creo que nosotros no porque había mucha gente que nosotros lo entendemos de que tenían que estar ahí porque se la jugara y por último siendo alcalde tenía toda la autoridad de ayudar a mucha gente y la ayudó y la gente que estaba ahí era gente que estaba agradecida. Pero fue un riesgo bastante alto el que corrieron, ¿no? Pero es que en la política es que mira nosotros fuimos por un tema humanitario pero en política uno tiene que correr todos los riesgos que hay. O sea, aquí si te vas a andar escondiendo como el avestru mejor no te dedicas a la política. O sea, con esta entrevista usted quiere desmitificar concretamente que usted sí tiene voz propia. Totalmente, totalmente y puedo decírtelo claramente yo no le tengo miedo a los debates te puedo contestar las preguntas tú me has hecho todo tipo de preguntas y no te va a dar nada todo lo contrario te las respondo independientemente que la candidata soy yo y mi marido sea otra cosa pero tú me decías siempre siempre la enezas pero sí él es mi jefe de campaña y él es mi esposo no lo puedo negar no lo puedo esconder ¿me entiendes? pero sí yo les puedo decir de que acá Moira Navea soy independiente independiente en todo sentido de la palabra tomo mis propias decisiones soy una mujer de mucho carácter que no me conocen de otra cosa Perfecto Moira le vamos a dejar los últimos segundos de esta entrevista para que se dirija obviamente a los electores de Coquimbo y darle algún mensaje Los últimos 30 segundos ¿no hay más? No, los últimos 30 segundos Bueno decirle primero a mis vecinos y vecinas de Coquimbo que aquí les habla Moira Navea soy totalmente independiente no estoy apoyada por ningún partido político que soy profesional asistente social que mi campaña y bueno mi labor siempre va a estar justamente enfocada a la parte social trabajar en terreno que es lo que pide la gente y que creo compartir plenamente con ellos y que estamos para trabajar para solucionar para orientar para buscar ideas y que para mí Coquimbo todos somos una gran familia por lo tanto la opinión de cada uno de ustedes es muy importante para ser un municipio y una comuna creciente y desarrollada como lo que todos esperamos Perfecto Moira le vamos a agradecer esta entrevista que hay con www.indianolidia.cl Ahí está entonces la candidata por Coquimbo independiente Moira Navea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!